Buenos días, buenas tardes, muchas gracias a Margarita y a Beatriz por esta iniciativa que han tenido con escritores y gracias por creer que nosotros somos embajadores también de Colombia de alguna manera. A mí me gusta mucho hablar mal de Colombia en Colombia, pero cuando salgo procuro no hacerlo mucho porque ya tenemos suficiente mala prensa. Gracias por la invitación, muy bonito este salón, gracias por haber venido los que están acá y gracias a mi querida Carmelita por haber aceptado conversar conmigo delante de estos jóvenes diplomáticos. Ya todo el mundo es más joven, a lo mejor ustedes no se sienten tan jóvenes. Bueno, hablando de juventud, yo siempre suelo recordar que mis estudiantes no me permitían decir eso de que uno ya está peinando canas y tal, y entonces me decían Carmelita, usted no es vieja, usted tiene juventud acumulada. Y yo creo que es una buena manera porque en una de las acumulaciones acumulaciones de juventud, yo estaba terminando los estudios doctorales y se reunía en la universidad donde yo estudiaba, en Penn State University, que es una de las 10 universidades públicas más grandes de los Estados Unidos, y el dato es relevante por lo que ya les voy a contar, se reunía en ese año el Congreso de la Asociación de Colombianistas, era 1997 y fue un año muy interesante para la cultura en Colombia porque coincidió la fundación de dos revistas, una de ellas todavía existe y la otra está en un limbo allí, las revistas Número y El Malpensante. Entonces, Jorge Orlando Melo, entonces director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, dijo, ¿y por qué no hacemos para que todos estos profesores aquí de los Estados Unidos que vienen a este Congreso, una mesa especial sobre revistas, y un colega muy querido y muy recordado por nosotros dos, Jaramillo Zuluaga, J Jaramillo Zuluaga, Jaime Eduardo, dijo, oiga Carmelita, hagamos un encuentro entre dos escritores, pero hagamos algo que sea como entre una joven promesa y un escritor ya consolidado. En la universidad se estudiaba literatura afro-hispánica y ello se debía a la presencia del doctor Lawrence Prescott, colombianista insignia. Y entonces la joven promesa que se invitó fue, aquí este joven, y el autor consolidado fue Manuel Zapata Olivella. De manera que no les vamos a decir en qué año pasó eso. Ya lo dijo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo dije? ¿Verdad? 97. Ah, bueno. A eso es porque usted es menor que yo. ¿Qué puedo decirlo? Sí. Y bueno, nosotros, claro, la recomendación de Jaramillo para que invitaramos a esta joven promesa, pues era un libro fantástico, absolutamente divertido, que ustedes pueden conseguir ahora en bolsillo, que se llama Asuntos de un Hidalgo Disoluto. Es la cosa más divertida y cómica que ustedes puedan leer. Yo, claro, yo estaba allá y me lo mandaron, pues, más o menos fotocopiado, porque, pues, no. Y no podía parar de la risa, pues, con este personaje tan absolutamente fantástico. Hubo pedazos que me parecieron tenaces sobre, como dicen los muchachos. Había uno que era sobre las medidas específicas del seno, ¿no? Y otras cosas así. El personaje es maravilloso. Bueno, todo. Pero yo era una recién doctorada en literatura. Entonces tenía tosa jerga de la literatura metida ahí. Y entonces mi libro de aquel entonces, mis fotocopias, quedaron todas llenas de marcas de lo que presuntuosamente le llamamos intertextualidades. Y resulta, pues, que este libro es una gozadera con el siglo de oro, con León de Greif, con todo el que quiera. Aquí pasan y dicen adiós todas sus lecturas del momento. Y el amor por la ciudad de Turín, donde estudió usted literatura. Sí. Y entonces, pues, nada, yo señalé aquí. Yo no sé. La vez pasada hicimos un poquito de lecturas. No siempre yo decía lo que tocaba leer, pero hoy me aprovecho que no le veo sus libros acá y le voy a pedir, porque en otra ocasión terminamos hasta cantando a León de Greif, los dos. Entonces, a ver, este pedacito que es tan, tan León de Greif, vea, este pedacito, chico, es este. Empezando. Este, empezando ahí, por ejemplo. Bueno. El personaje se llama Gaspar, ¿no? Carmelita, yo hago lo que ella me diga. Sí, cómo no. Es mi primera novela, esta era mi primera novela. Eduardo Jaramillo, que acaba de mencionar, era un profesor encantador. Ser muy buena persona es muy peligroso, porque él salió a pasear con un perro en invierno y el perro se fue al agua en un río y él se tiró al agua para salvar al perro. Y le dio una hipotermia y se murió. Y el perro salió como si nada. Y el perro se salvó y el pobre Eduardo quedó muerto. Lo perdimos. Lo perdimos. Un gran tipo, tan bueno pues, que se mató por salvar a su perro. Y él fue el que le recomendó a Carmelita. Y fue la primera vez que yo iba a una universidad americana a dar una conferencia a Penn State. Yo me sentía muy honrado y muy importante. Y Darío Jaramillo, el que homenajearon hace poquito, como era Manuel Zapata Olivella, un escritor muy bueno y una persona cálida, encantadora. Pero muy con aquello de las negritudes y de la escritura afroamericana y los profesores de allá también. Entonces Darío Jaramillo, para fregarme a mí, decía que yo era la esperanza blanca de la literatura. Bueno, en fin, era como se decía en el boxeo, que siempre los blancos perdían. Bueno, y aquí Carmelita me dice que le da un pedacito. Dice, yo estoy aquí sentado frente al escritorio, casi inmóvil, con mi boca que se abre y se cierra como la de un pez tonto del que no salen burbujas, sino palabras copiadas de inmediato por mi amanuense y leídas quién sabe cuándo por usted. Somos tres, mi secretaria, usted y yo. Yo me llamo como queda escrito. Mi secretaria se llama Cunegunda Bonaventura. Llámese usted como se llame usted. Los tres y este papel. Sin mentiras ni falsa modestia. Como yo soy quien dicta, como yo soy el arbitrario, como soy el demiurgo estrafalario, como soy el locuaza trabiliario, debe saberse desde ahora que aquel que manda soy yo, yo solo. Un dios torpe, por el momento, con una secretaria de ventríloco. Y no de ventrículo, todavía no. Está claro, yo, ella, usted y este papel. Como en la primera clase de gramática, yo soy, tú eres, ustedes, él es. Uno que habla, yo, una que copia, tú, uno que lee, usted, gracias a él, este papel. Quiero parecer metódico, ordenado, porque sé que después no lo seré, no soy capaz o no me da la gana. Salto de aquí para allá. Mis recuerdos son una jauría de ecos que rebotan en el cráneo. Voces que ladran y muerden. Hacía años que yo no leía nada de este libro, nada. A ver. Y ahí hay un pedacito de un poema de León de Greif que yo pensé de memoria y que me gusta mucho, que es Admonición a los impertinentes. Y que empieza diciendo, yo deseo estar solo, no un curo de compañía, quiero catarse y lengua de infección, etcétera. Se lo sabe de memoria, se sabe de memoria todo León de Greif. No, pedazos. Ese poema me lo sé. Sí, yo sé. Y aquí desfiló Gaspar, ¿no? Gaspar Medina, sí, se llama el protagonista. El personaje. Bueno, la novela se supone que él se la dicta a, supongamos que Carmelita es la secretaria. No, a mí no. Lo que ese hombre le hacía a la secretaria, no. Era un espanto. No, yo no. Pobre mujer. Nah, tampoco. Bueno, no me acuerdo ya ni qué le hacía. Nah, pues horrible. Es horrible. Yo no me acuerdo de los libros que leo y tampoco de los libros que escribo. Bueno, menos mal. Se me van olvidando, se me van olvidando todo. Ya ella estaba tan sujeta, tan sujeta, que ella decía, y es que él me hizo, me hizo que me acostara con fulanito y me prestó a mengano y yo no sé qué más. Pues a ver, hoy en día eso, me too. Sí, me too. Debe ser por eso que se me olvidó ya. No, bueno, menos mal. No, pero es que es muy divertido. No, pero en la literatura se pueden hacer esas cosas. Ay, qué tal. La realidad. Faltaría más. Y el personaje tiene una riqueza. Pero es que él es un viejo, es un viejo de... No, de juventud acumulada, porque a él, la chica esta, nunca le admitió que fuera viejo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a escribir ese libro tenía 27 años. Entonces yo dije, voy a imaginarme un personaje que tenga mi edad, pero invertida. Entonces lo puse de 72. Y uno empieza así, escribiendo sobre viejos, y yo voy a acabar escribiendo sobre jóvenes. Secreto, anhelo. Y el viejo es un viejo impotente. Entonces como es un viejo impotente, se quiere casar con esta secretaria, se casa con ella, pero él no puede hacer nada, entonces le consigue a un muchacho que consume el matrimonio. Por eso, no es tanto mi tú, es simplemente un reemplazo necesario, porque no podía... Bueno, entonces sí, es caridad, pues. Es caridad con la muchacha. Bueno, dejemos esos temas que pueden volverse escabrosos a la luz de las sensibilidades contemporáneas. Ya di demasiados detalles incluso. Sí, sí, no, pero el libro es buenísimo. Uno que ha tenido mucha fortuna y que tengo acá en la edición original. Ahora es bien elegante y todo la edición, y ha tenido además diseminaciones en el teatro. Es verdad. Y traducciones, todas las traducciones. Un poquito, sí. No, un poquito no, yo tengo aquí la lista, no se me ha cambiado la... Mire, traducción al italiano, al griego, al portugués, al alemán, al inglés. Pues sí. Ah, ves que uno es famoso. A ver. Pues este librito, yo lo mandé a siete editoriales, y siete editoriales me dijeron que no. Y el que me había publicado el Hidalgo Disoluto, que era el director del Malpensante, Mario Yurcic, también me dijo que no. Muy buen amigo y todo, pero me dijo no, no. Entonces, como todo el mundo me dijo que no, mi esposa dijo, bueno, yo se lo publico. Mi novia, era novia. Y ella tenía plata, yo no, y ella dijo, bueno, yo se lo publico. Y ella hizo la edición, y yo contraté a un amigo, y fundé a una editorial. Ya había, se llamó Celacanto Editores, porque aquí hay una receta del Celacanto, que es un pez de los mares abisales de Madagascar, o no sé qué. Un pez como prehistórico, de los tiempos de los dinosaurios. Y entonces ella me dio la plata, y diseñamos el librito, es bonito. Sí. Es muy sencillo, pero es bonito. Y, pero es un libro que corrió con muy mala suerte, porque lo sacamos, había Feria del Libro de Medellín, por esos mismos años en que fui a Fensteig, por ahí 96, 97, y se derrumbó el techo del Palacio de Exposiciones, 10 minutos después de que nosotros salimos de ahí, todos los libros se perdieron, fue un desastre, todo se inundó, no hubo muertos de milagro. Y entonces, unas pocas personas, yo no sé cómo, Carmelita, a lo mejor yo se lo llevé a Penn State, lograron tener esa primera edición. Y yo no lo había mandado a Alfaguara, que es mi editorial de ahora, por pudor, porque era como la más importante, y la editora de Alfaguara, todavía hoy, Pilar Reyes, que ahora es editora en España, compró este librito, le gustó, y dijo, quiero hacer una edición comercial en Alfaguara, y ahí el libro salió, y hubo traducciones, y fue como un librito que, sí. El Hidalgo también lo tradujeron al inglés, pero este fue el primero que tradujeron a muchos libros. Y es un libro, pues, al que le estoy muy agradecido, porque me, sí, me abrió muchas puertas. Hoy en día yo solo he escrito un libro, pero lo bueno de Carmelita es que, como ella es directora de Alfaguara, sería, sabe la prehistoria de uno, y eso es bueno. ¿Qué tal? Me encantó el título que le pusieron en inglés al Hidalgo Disoluto, The Joy of Being Awake. Sí, la alegría de estar despiertos, que había, hay una frase en el libro que era, que él dice que en la lectura descubrió cuál es la alegría de estar despiertos, entonces, sí, la lectura es de verdad una de las cosas que uno puede hacer despierto, que es cómo soñar, igual de maravilloso. Y eso era lo único que él realmente amaba, sí. Y bueno, a propósito de traducciones, la traducción de Changó el Gran Putas, de Manuel Zapata, fue un trabajo que tomó como 10 años, a un profesor muy querido, Jonathan Tieter, también colombianista total, y amante de todo eso, y después de discutir cómo traducir el Gran Putas, salieron con Changó, The Bad Ass. The Bad Ass. Sí, no es fácil. No, para nada. Bueno, este tiene una dedicatoria. Ajá. Ah, sí, véalo, aquí. No, yo me acuerdo, yo me acuerdo bien de las dedicatorias. Ah, muy bien. Porque las pienso mucho. Me acuerdo de mi primer librito, era A mi padre, no a su memoria, que era un libro de cuentos, de poemas. El del Hidalgo Disoluto es a las Aes de sus nombres. Sí. Porque mi esposa, Bárbara, había muchas Aes, y había otra mujer que tenía muchas Aes en el nombre, pero yo no podía poner a Bárbara y a vos Carmelita, ¿no? No, porque tal. Entonces era a las Aes de sus nombres. Y este era a mis cinco hermanas, mejor dicho, a mis seis madres. Entonces, esa es la dedicatoria. Bellísima. Sí, yo tengo, tuve cinco hermanas, y sí, cuando son mayores, por lo menos cuatro son mayores, sí, es como tener muchas mamás en la infancia, que tienen cosas buenas y otras lindas. Bueno, hay uno que está por acá, este, que para alguien que ha estudiado literatura y ha hecho, pues, cosas, aproximaciones teóricas, algo que para mí fue un poco, no sé, desconcertante, digamos, para no decir una palabra dura, porque yo no estudié de pregrado literatura, yo tengo otra profesión de pregrado, que prefiero no confesar porque es la pena. Soy abogada, sí. Soy abogada, pero me especialicé en Derecho Romano, no sé, que nada que ver con nada. Hay que ver muchos abogados. Sí, eso es. Huyendo hacia la diplomacia. No, yo espero que, yo espero que mi abogacía no se me note. Entonces, no, de verdad que entrar a estudiar uno literatura y darse cuenta que lo que menos hice durante el periodo en que estuve haciendo mi doctorado en literatura, fue leer literatura, fue muy duro. No sé si en Turín sería también una aproximación. Mucha teoría, sí. Una teoría y una cosa. Una narratología, estructuralismo, formalismo ruso. Sí, yo me gocé mucho un artículo suyo en El Malpensante, un artículo muy temprano, que se llamaba La postoscuridad de la posmodernidad. Porque todos mis amigos hablaban en lenguas. Eso era una cosa ahí. Y entonces... Horrible. ¿Cómo será que yo no entiendo mi tesis? Yo no entiendo nada de la tesis que escribí. Pero bueno, perdón. Y no, a ver, su marco teórico, ¿cuál es? Sí, es una cosa. Y entonces, claro, eso lo que hace es alejar a muchas personas del amor por la literatura. Edward Said, un crítico que yo admiro mucho, que murió, decía que era un desastre, que... Uy, a darse ahí, buenísimo. Sí, ¿verdad? Y además, sí. Bueno, un personaje fantástico. Sí, hace poco leí algo sobre las obras tardías, que es como un libro póstumo que sale muy bonito. Sí. El estilo tardío. Hermoso, hermoso. Sí. Que es como escribe la gente ya cuando está bien, ya lo leí. Lo interpelaba, ¿no? El estilo tardío. Lo interpelaba. Bueno, el caso es que él se quejaba de eso, de que en los departamentos de literatura no sale literatura. Y entonces, en este libro, pues, hay un personaje muy gracioso. Es un libro como las mil y una noches, donde el que se salva, la que se salva, contando no es cherizada, sino el que se salva es el amante de turno. Pero va pasando por varios y hay uno que es un literato y adora citar a Derrida. Mucha gente durante mucho tiempo, ya Derrida es paseo, ya no mucho, pero durante mucho tiempo Derrida era, pues... El dios de las escuelas humanísticas. Y el que no sabía de eso, mejor dicho. Y entonces, por risa, yo creo, aquí Derrida no es Derrida, es Derrida. 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 Así, porque los más sofisticados lo decían a la francesa. Sí, Derrida. Y si no eran capaces, decían Decrida. Decrida. Y entonces aquí es Derrida, aquí en este. Este es muy lindo. Este, pero este me dieron mucho palo con la crítica. Sí, sí, porque les parecía, pues, muy frívolo. Era, es un libro sobre los celos. Es un hombre que se consigue a una nueva novia y ella tiene la desafortunada idea de que cada noche, después de que hacen el amor, le cuenta la historia de alguno de sus amantes del pasado y ella tiene un recorrido grande. Y entonces el hombre empieza a ver el recorrido de esta mujer y se empieza a obsesionar y a tener celos retrospectivos, que es una cosa que algunos de ustedes habrán experimentado y es muy dura. Tener celos y fantasmas del pasado. Y esta mujer lo va enloqueciendo, lo va enloqueciendo, contándole uno tras otro amantes del pasado. Pero yo, entonces, en parte, son historias que me contaron, pero en parte yo quise hacer como caricaturas de personajes. Desgraciadamente me faltó el diplomático. Que hubiera sido bueno. Pero hay un señor, hay un político en un hotel que sale de bata de seda, que podría ser un embajador y trata de seducirla. Entonces, bueno, uno tras otro ella le va contando a sus amantes y este hombre se va enloqueciendo. Ese es como el marco de la novela. De los fragmentos de amor. De los fragmentos de amor furtivo, sí. Sí. Algunos de ellos muy furtivos, sí. Y sí, bueno, y ahí entonces también les tomó el pelo a los profesores, a los ganaderos, a los políticos. En fin, cada amante tiene alguna profesión. Y el telón de fondo es una Medellín muy complicadita ya. Una Medellín donde explotan bombas. Sí, sí. La Medellín de la violencia, de la que yo no quería hablar, que no era mi tema, pero está como telón de fondo, sí. Bueno, basura ya está también en este formato de bolsillo, que es tan cómodo y todo. Basura, ajá. Una muy querida también, por una parte de la crítica, pero la primera editorial fue una editorial que se llama Lengua de Trapo, en Madrid. Sí. Y esta ganó Casa de América, ¿no? En Madrid también. Casa de América de Madrid, sí. Basura. Basura. Sí, como este, me dijeron que era pues muy superficial la historia pues de esta Susana como cerezada contando amantes. Y la, de verdad, en el país de Madrid, en Babelia, hicieron una reseña muy dura contra esta novela. Entonces, en la editorial me dijeron como que no, que después de esa reseña en Babelia yo estaba más o menos fregado, que no había mucho que hacer, que no había mucho futuro para mis libros. Entonces yo dije, me dio una rabia y dije, pues me voy a ganar un premio, me voy a ganar un premio, como sea me voy a ganar un premio. Y había un premio que se llamaba De Literatura Innovadora, la fundaron. Entonces voy a escribir una novela bien rara y como para profesores, para que no digan que soy superficial. Y un amigo mío me había contado un cuento, me había dicho, mira, una vez yo estaba viviendo en Madrid y yo vivía en el mismo edificio de un productor de cine, Queregeta. Y una vez bajé a la basura del edificio y había unos guiones de Queregeta. Y yo, pues ahí mismo saqué los guiones de Queregeta. Él había ido a buscar algo y me lo llevé para casa a leer esos guiones de ese productor a ver qué era. Y entonces yo seguí yendo todos con mucha frecuencia a la basura a ver qué encontraba de mi vecino. Y nunca más encontré nada, pero ¿no te parece un argumento muy bueno para una novela? Y yo le dije, sí, me lo regala. Y él me dijo, sí, se lo regala. Y entonces yo me acordé de ese argumento y puse un edificio en Medellín donde un tipo por casualidad baja la basura, encuentra algo del vecino de arriba que es un escritor y él empieza a investigar sobre él. Es un escritor que dejó de escribir, que nunca escribe, que se piensa que nunca escribe porque nunca publica, pero realmente él sigue escribiendo, solo que todo lo que escribe lo tira a la basura. Y como a mí me pasa mucho eso de escribir cosas y tirarlas a la basura, aunque yo no las tiro a la basura, yo las tiro a un baúl de cosas fallidas, de fracasos, entonces yo cogí toda mi basura y puse el marco del tipo que va y encuentra las cosas en la basura y transcribí mi basurita. Todo lo que es, yo había novelas, comienzos de novelas, principios de cuento, poemas fallidos, artículos malos, artículos regulares, artículos que no había podido, y así armé el libro en dos o tres meses, lo mandé y el jurado era muy pomposo, Bolaño, Vilamatas y bueno, unos escritores muy... Y seguro que en la acta del jurado dice esta novela intersticial y porosa. Alguna cosa así muy sofisticada, pero entonces, nada. Que extiende sus manos. La armé rápido, pero tiene algunas partes buenas, espero. Bueno, claro que sí. Este es un libro un poco desconcertante, pues un libro de viajes, Oriente, empieza en el Cairo, es un libro de 2002. Es un libro por encargo. Este es un libro por encargo. Una vez recibí una carta o una llamada, ya no me acuerdo, donde decían, bueno, vamos a proponerles a diez escritores de España y de América Latina, a cada uno de ellos le vamos a proponer una ciudad grande del mundo. Se llamaba el proyecto Metrópolis Año Cero. Era para publicar todos los libros en el año 2000. A todos los escritores les vamos a dar diez mil dólares y ustedes con eso pues pagan el pasaje, el hotel y se van a la ciudad que les toque, una ciudad, ojalá una ciudad que no conozcan bien o que no conozcan en absoluto, que no sea de su propio país y ya, y nos entregan un libro dentro de ocho meses o algo así. Y usted puede ir o a Tokio o a El Cairo. Entonces hice las cuentas y en Tokio me podía quedar muy poquito porque con los pasajes y el precio pues de Japón me podía quedar muy poquito. En cambio en El Cairo me podía quedar como dos meses y medio. Entonces me fui para El Cairo dos meses y medio y esta, y de ahí sale esto que es ¿qué? Un libro de viajes, un libro de viajes de lo que vi en El Cairo, de, de, pero tiene también algo de novela porque como iba a un país árabe y allá pues como se puede practicar la monogamia, yo finjo que, es la poligamia, yo finjo que voy con dos esposas y entonces fui con dos esposas y cuento lo que me pasa con esas dos esposas en El Cairo. En fin, es un libro de viajes y ya está. Está traducido al árabe en mucho cuento. ¿Qué es mucho cuento? Lo tradujeron en El Cairo. Antes de que se me olvide, hubo una, una intervención periodística suya en el Tour de Francia. ¿Usted estuvo por ahí? Sí, a mí me gusta mucho el ciclismo, el de, pues, no, no que lo practique, yo sí tengo bicicleta y en un tiempo montaba en bicicleta de montaña, pero desde que era niño seguía la Vuelta a Colombia, fui un gran hincha pues de Cochise Rodríguez, de Niato Suárez, de los viejos cuando yo era niño. Pajarito Vitrago no me tocó. Es que usted es tres años más joven que yo. No me tocó tampoco Ramonollos, Valle de Francia. Ese no a mí. Pero bueno, el ciclismo me encanta, me gusta mucho todavía y me invitaron a ir a hacer notas de televisión en el Tour de Francia. Gocé mucho, hace un año y tuve la suerte de que Rigo llegara de segundo. Fue muy emocionante hablar con Rigo y con Nairo, esos sí que son embajadores. Fue muy bonito estar en el Tour de Francia. Para mí es el deporte nacional. Sí. ¿El ciclismo más que el fútbol? Pues el fútbol tiene más seguidores, pero el ciclismo, es que en Colombia no hay casi espacios públicos para practicar deportes. El ciclismo es el único donde uno si consigue tener una bicicleta al menos la calle no es de nadie. La carretera no es. Entonces, hay donde practicarlo. Y hay montañas y vivimos en alta montaña, la mayoría de la población colombiana, digamos, el ancestro indígena produce unas espaldas y unos pulmones muy grandes y una como asimilación del oxígeno muy buena. Entonces, hay grandes ciclistas acá. Bueno, quise recordar esta pasada por el Tour de Francia porque qué envidia. poder hacer eso porque ya casi vamos llegando al que se considera un libro magistral pero que a Héctor de alguna manera lo ha marcado como si ese fuera su único libro y él lo dice varias veces. La gente solamente sabe muchas veces de ese libro lo cual está bien pero... una cosa que es muy fácil de hacer y es que hay unos artículos todos los artículos periodísticos de Héctor están en su página web en El Espectador y demás y hay un recurso muy bonito que son los cuadernos hispanoamericanos que saca la ESIR y en esos cuadernos hay una cosa que yo creo que debió ser de su preparación para ir al Tour de Francia porque viene la historia de la bicicleta y es delicioso ese artículo es un ensayo es un ensayo bellísimo. Bueno, ahora me decía Beatriz que van a invitar a William Ospina él tiene una novela que se llama El Año del Verano que Nunca Llegó bueno investigando para el Tour de Francia sobre la bicicleta y sobre la historia de la bicicleta que es una cosa tan sencilla pero en realidad es muy reciente en la historia descubrí que la novela de William tiene que ver con la erupción del volcán Tambora en Indonesia el año no lo recuerdo bien pero es como mil mil ochocientos en mi artículo debe estar la fecha exacta bueno mil ochocientos veintipico creo al año siguiente a la erupción de ese volcán en el hemisferio norte en toda Europa y en parte también de Estados Unidos no llegó el verano porque había una gran nube de ceniza sobre toda la tierra el sol no alcanzaba a calentar e incluso en junio y en julio llegó a nevar en Suiza y entonces William cuenta que en ese verano que nunca llegó en ese invierno en junio se juntaron en una villa en Ginebra varios escritores Lord Byron María Shelley y otros y empezaron a escribir cuentos de terror propusieron y ahí nace ahí nace Frankenstein y nace no sé qué Drácula Drácula creo también Drácula y Frankenstein en ese verano que nunca llegó y bueno entonces investigando sobre la bicicleta encuentro que ese mismo año de Drácula y de Lord Byron que era lo importante para William que es un poeta en Alemania pues se murieron se murió el ganado no había pasto para el ganado no crecía el pasto se murieron los caballos y entonces tampoco había transporte de diligencias o se murieron los caballos o se los tuvieron que comer los campesinos porque no había trigo no había no había que comer hubo una gran hambruna y un señor Von Draisi o no sé qué se inventó una bicicleta cogió una carreta cogió dos ruedas de carreta les puso un palo dos ejes un no manullo para voltear sino un apoyo y se sentaba y se impulsaba con los con las piernas y se inventó la Draicina y ese es el origen de la bicicleta que se llama Draicina una bicicleta como esas que tienen los niños todavía que les dan la primera bicicletica que apoyan a lado y lado las piernas y se impulsan con las piernas entonces esa es la Draicina y alguien en Francia las ideas vuelan incluso pues no sólo ahora ahora con internet pero en esa época también llegó a Francia lo copiaron y alguien se fue en una Draicina por una bajada y descubrió esa cosa maravillosa que es contraintuitiva que nadie se da cuenta de que uno si va rápido no se cae no hay que poner un pie a un lado o al otro sino que la magia del equilibrio todos como niños los que hemos aprendido a montar en bicicleta sabemos que eso parece imposible que uno se va a caer y en cambio después de un rato pasa como el milagro que uno entiende que no se va a caer que el cuerpo hace el equilibrio solito sobre todo si va rápido quieto o no quieto uno se cae y bueno entonces ahí empieza la bicicleta después le ponen manubrio móvil después le ponen pedales sin cadena después la cadena en fin ese volcán esa erupción del volcán Tambora que yo sabía lo importante para el romanticismo literario gracias a William pues resulta que fue también esa dificultad humana lo que produjo el invento de la bicicleta y descubrí también leyendo para eso que hubo unos atardeceres extraordinarios en Gran Bretaña y se cree que el gran inventor de cierta pintura moderna es Turner y es porque había unos atardeceres de unos colores fantásticos por lo que había en la atmósfera por las partículas entonces gracias a esa erupción pintura moderna bicicleta bicicleta y romántica es una historia muy bonita lindo es un ensayo altamente recomendable y está a un clic cuadernos ciberamericanos más faciolince porque a veces es faciolince solito y a veces Héctor Abad y está ahí a un clic como está a un clic uno de febrero de este año sobre la desgracia y gracias de los premios literarios se ve que lees cuadernos hispanoamericanos pues claro que sí le hicimos un homenaje a cuadernos hispanoamericanos en abril es bellísima además porque tiene tiene pues unos ensayos muchas secciones y nosotros tenemos una sede en Chía la hacienda yerbabuena que es hermosa y reciben escritores cierto tenemos dos residencias allá una torre con un estudio y un apartamento muy bonito una cosa bonita que ustedes pueden hacer cuando estén en otros países es averiguar qué residencias hay para escritores así es y mandar la información y mandar las noticias porque a veces uno no va porque no sabe y hay yo sé que hay en Suiza y en Corea y en Alemania y es muy bonito para uno como escritor unos meses en que le paguen un apartamentico le den algo para comer y como estar aislado y lejos de este país que lo mantiene a uno tan bravo y como tan tan molesto y con tanta agitación le conviene mucho a la mente de un escritor como esa serenidad de estar lejos para escribir a lo mejor sobre Colombia pero apartado de lo duro que es de lo dura que es a veces la realidad hay una residencia muy bonita que es la de Bellagio en Italia pero esa depende como lo miren ha caído pues en un estado extraño porque al lado tiene sus propiedades George Clooney entonces habrá gente que se hay gente que se postula para ir allá para eso nomás es financiada por la fundación Ford y yo he tenido la oportunidad de escribir cartas de recomendación para un par de amigas de amigas que iban a escribir o iban a ver las dos cosas es que la retinoterapia no afecta pues la inspiración bueno Angosta Angosta bueno Angosta que ahora es una editorial que fundé hace dos años era una pues una novela que yo escribí como también con un esquema pues yo viviendo en Medellín y habiendo vivido también en Bogotá y la experiencia de haber estado en otras partes por ejemplo en Berlín y ver el viejo muro de Berlín o en Israel y ver el muro que divide palestinos e israelíes y vivir en Medellín y en Bogotá con las ciudades tan partidas por clases sociales norte y sur aquí o ciertos barrios también en Medellín me imaginé una ciudad de tres pisos de tres pisos y de tres castas una ciudad que es como en el 2000 yo me la imaginaba como en el 2000 28 2030 una cosa así es una novela en parte una novela que tiene algunos elementos de ciencia ficción una ciudad del futuro donde donde la gente se aísla y pone barreras y hay que pedir permisos casi que visas visas para pasar de un lado a otro de la ciudad entonces yo situé mi historia en esa ciudad de Angosta que termina en el salto de los desesperados que se inspira en el salto del Tequendama fue la novela que más trabajo me costó escribir como la que más tiempo le dediqué de escritura de investigación de investigación pues no sé histórica geográfica fue también el primer intento de contar la historia del asesinato de mi papá ahí está digamos hay un doctor Burgos que lo matan y se parece de alguna manera se parece a la historia de mi papá entonces fue un intento de contarlo con la ficción con la herramienta de la ficción y bueno no sé es una novela tal vez más difícil de leer que otras mías por su longitud porque es un poco más compleja curiosamente les gustó mucho la china conocí a china gracias a esta novela porque me dieron allá un premio cuando la tradujeron me gusta más hablar de bicicletas que de mis libros el premio por la traducción al mandarín produjo un artefacto que yo conservo y es que había o hay una librería de viejo de libros leídos mejor en Medellín que es una empresa intelectual que ha enriquecido aquí a a Héctor que se llama Palinuro ha enriquecido en qué sentido espiritualmente ah sí yo voy allá y me acomodo una mañana pero se cambiaron de local y no he ido al nuevo no desgraciadamente nos fuimos del centro porque no no estábamos vendiendo casi nada si es una librería de libros viejos a mí siempre me han gustado mucho los libros viejos pero que conste que este libro donde hay una librería de libros viejos lo escribí antes de fundar con estos amigos Palinuro digamos que la novela me inspiró participar en la creación de esa librería de viejo que es Palinuro y donde a la gente que le gustan los libros leídos o libros raros pues encuentra encuentra es delicioso le dan a uno un café terrible pero es buenísimo se lo preparan muy con mucho cariño y uno pues se lo toma ahora probamos el de la cancillería a ver qué tal no el objeto es que Héctor trató de que le escribieran Palinuro en chino y entonces le hicieron unos separadores de libros y yo tengo uno más bonito pues bonitos porque uno no ve la rareza es que las cosas con las traducciones chinas son muy raras a mí me escribió el traductor cuando terminó de traducir este libro y me dijo pues él se le dedicó como seis meses nunca me molestó y me dijo bueno ya terminé de leer el libro pero le tengo que hacer algunas preguntas perdóneme ¿quién es Juan Pablo II y quién es Corín Tellado? claro no tenía ni idea no pues calculéle eso si no Palinuro en chino en mandarín y Angosta en mandarín parece que se llama la ciudad al fondo del valle pequeño y solitario alguna cosa sí idiomas sintéticos sí lengua sintética parece que allá los títulos tienen que ser como un verso no puede ser una palabra así seca entonces tiene que es como la tradición es poner un versito ajá y bueno es como entregar la tarjeta con las dos manos que me parece muy bonito cierto sí bueno llegamos a este al olvido que seremos para muchas personas el único libro y qué bueno qué bueno que así sea hay un amigo común que es un escritor gallego a quien yo quiero mucho Rivas a Manuel Rivas Manuel que ahora se me confunde con Miguel el que usted patrocina allá en Medellín que también es la cosa más buena vamos a publicar en Angosta de Miguel un libro de poemas vamos a inaugurar una colección de poesía sí y vamos a Miguel Rivas es un escritor nuevo bueno sí y Manuel Rivas es un escritor menos nuevo excelente de España tal vez ustedes vieron la película La lengua de las mariposas que es muy linda está basada en un cuento que está en un libro grande que se llama que me quieres amor que me quieres amor sí él vino a presentarse en el Hey Festival a presentar una novela hermosa pero para muchas personas complicadísima elegirles así un tocho como dicen allá es una historia intelectual de Galicia esa novela los libros arden mal se llaman y es altamente recomendable es una belleza y pues se le llode en una noche el olvido que seremos entonces cuando el olvido que seremos se presenta tiene su edición en España pues Manuel escribe en el país una crónica y dice no sé si un libro puede cambiar la vida pero sí que puede alterar tu reloj biológico el olvido que seremos de Héctor Abad Facheolín se me mantuvo en vigilia toda la noche habría que hacer un canon de los libros que no te dejan dormir es un libro con boca la boca inolvidable de la gran literatura que ha sobrevivido a la extinción de las palabras eso escribió Manuel pasó con el último encuentro de Sandor Mara y no pude dormir por la noche y no pude dormir no eso es una cosa maravillosa a veces le pasa a uno es muy lindo cuando uno es incapaz le quita el sueño y es incapaz de dormir y apaga la luz y tiene que volverla a prender para seguir leyendo bueno el olvido que seremos ¿qué tal si oímos un poquito el que usted escoja? ¿que leemos algo? sí leamos algo sí ah no sé todo lo que quiero a ver sí no sé el principio o el final sus principios son buenísimos bueno entonces más fácil el principio eso ya sí más fácil el principio bueno eso también casi me lo sé me moría en la casa un niño de la mano de su padre en la casa vivían 10 mujeres un niño y un señor las mujeres eran Tatá que había sido la niñera de mi abuela tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega dos muchachas del servicio Emma y Teresa mis cinco hermanas Mariluz Clara Eva Marta Sol mi mamá y una monja el niño yo amaba al Señor su padre sobre todas las cosas lo amaba más que a Dios un día tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa la monja que nos cuidaba a Sol y a mí los hermanos menores si cierro los ojos puedo oír su voz resia gruesa enfrentada a mi voz infantil era una mañana luminosa y estábamos en el patio al sol mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores de un momento a otro la hermanita me dijo su papá se va a ir para el infierno ¿por qué? le pregunté yo porque no va a misa y yo usted va a irse para el cielo porque reza todas las noches conmigo por las noches mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios rezábamos Padre Nuestro y Ave Marías al final antes de dormirnos rezábamos el credo crea un Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal yo que entiendo las cosas bien pero despacio había estado imaginándome todo el día el cielo sin mi papá me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía allá abajo pidiendo auxilio mientras se quemaba en las llamas del infierno y esa noche cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo de los unicornios le dije no voy a volver a rezar ah no me retó ella no yo ya no me quiero ir para el cielo a mí no me gusta el cielo sin mi papá prefiero irme para el infierno con él bueno como le parece que hay una cantidad de obra más está en la oculta que es su última novela y hay otra cantidad de cosas pero aquí quieren hacer preguntas hacer rifas y comerse unos sándwiches y entonces entonces la oculta sí un poquito de la oculta que es una novela fantástica para mí es una novela bueno no sé también por la edad y por por los padres que es pues que ha habido una finca en la presencia de la vida de uno y la finca y ir a la finca y nadar en la finca y aprender a montar a caballo en la finca y todas esas cosas que están en la vida de muchos de nosotros ese espacio es un espacio pues de crecimiento y de y de regreso siempre la oculta es un texto hermoso pues después de escribir el olvido que seremos que pues se lo leyeron tanto en Colombia y se volvió como como una como una avalancha y y traducciones y me invitaron y mucha gente me leía y bueno etc por primera vez realmente me leyeron mucho a uno le da como miedo volver a sacar otro libro porque dice la gente se espera algo así y pues va a salir decepcionada yo escribí como casi que un que una cola que le salió al olvido que seremos es un un libro un ensayo cuento sobre un sobre el poema que mi papá llevaba en el bolsillo escribí otra novela que se llamaba Antepasados Futuros no me gustó allá la tiré al babón a la basura a la basura que es el babón que yo tengo eh desesperado por no publicar nada yo había empezado escribiendo poesía entonces cogí de ese baúl y de todos mis cuadernos todos los poemas que encontré publiqué un libro de poesía Testamento Involuntario empecé La Oculta no me gustó la abandoné empecé otra novela que se llamaba Memorias de un Amante Impotente la empecé a escribir en libretas como siempre estaba viviendo en Berlín porque estaba dando un curso en la Praia Universitet yo soy muy mal profesor pero me invitaron a ser profesor de literatura y violencia novelas de violencia hicieron una fiesta donde mi editor alemán tomé mucho vino cogí la bicicleta me fui para la casa se me cayó la libreta en algún momento el otro día busqué la libreta con la novela había desaparecido entonces yo digo bueno ¿qué hago? ¿mato? ¿o qué? porque yo no soy capaz de volver a empezar y ese era mi proyecto para Berlín entonces dije no, bueno voy a volver a darle voy a darle una segunda oportunidad a La Oculta volví a coger La Oculta mi mujer me aconsejó coger párrafo por párrafo y cada párrafo resumirlo de todo lo que llevaba escrito y Santiago Gamboa me aconsejó volverla imprimirla y volverla a pasar en limpio y eso hice cambié la novela que estaba escrita como decíamos en la universidad por un narrador omnisciente en tercera persona y la dividí en tres personajes dos hermanas y un hermano cada cual contando su parte de la historia y sí es la historia de una finca que se llama La Oculta es es una cosa pues muy colombiana no en todas partes la entienden ahora que acaba de salir la traducción al griego los griegos me entendieron con que ellos tienen la manía de comprarse un velerito un barquito si no tienen plata pues un botecito de remos algo para para salir al mar que es lo más bonito que hay en Grecia y si son ricos un gran yate en Colombia y particularmente en Antioquia y en la zona cafetera pues tenemos la manía de las fincas cualquiera que gana algo de plata quiere comprarse una finquita en la tierra ojalá en la tierra de donde salieron los padres o los abuelos o ellos mismos entonces como eso existe en mi familia esa obsesión por la tierra como lo primero que yo hice cuando gané algo de plata como escritor finalmente con el olvido que seremos lo que hice fue comprarme una finca con lo que me dieron de regalías entonces yo dije sí estamos realmente locos solamente queremos un pedazo de tierra y entonces quise escribir una novela que tuviera que ver con la experiencia esa de la finca que mi papá nos dejó de herencia y que era de mi abuelo y que fuera también esa imaginación de otras cosas y también un experimento mental como que hubiera pasado por la mente de mi papá un hombre de izquierda muy consciente un socialista que hubiera pasado si le secuestran a su nieto mayor la guerrilla como que hubiera pasado con este hombre de izquierda con un secuestrado en la familia y le hago ese experimento mental también en la novela de todo eso se trata la ocurre y y y y y que